¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Sí, se trata de algo que estalló en redes sociales, en los teléfonos. El jueves a la mañana, al mediodía, comenzó a viralizarse este audio que fue el escándalo, que es el escándalo en redes sociales en este momento en Jujuy. Bueno, buenas tardes y le vamos a permitir a todos nuestros televidentes ver esta traducción en la que se escucha a un candidato a gobernador dialogando con dos personas, con una voz muy clara, inconfundible, y lo hemos subtitulado para que, si hay alguna confusión, puedan realmente entenderlo. Vamos a compartirlo y después hablamos de esto. El tema de Carlos es un tema de discutir. Pero hay que no, hombre, no. No, hay que no, no. ¿Es que no? No, ¿sí? Si no, ¿quién los maneja de camioneros? Si ellos ponen plata para la campaña, yo diría totalmente a gobernador, si no conoce quién es esa persona, me parece correcto. Quiere en primer lugar, está muy bien. ¿A quién responde? A camioneros. Sí. ¿De atrás, por atrás, quién puede estar acá? Pero, por supuesto, estamos hablando de más de 25 millones en el tema del texto. Y es una cuestión que, si ellos vienen, es obvio. No va a ser, va a ser en la ficha, todo el pan, no sé, de hecho, lo que hay. Vuelvo a lo de ahí. Vuelvo a lo de ahora. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo presentamos. Sin discutir nada más. El tema de diputados, el tema de diputados, ya lo hablo con ellos, ya lo hablo con casa y ya lo hablo. Nadie más va a ir. No. Entonces veo, veo, don Julio, no sé, no, no sé, no estoy convencido, sinceramente. Que venido, para que cómo presentamos mañana. No, porque ellos presentan mañana en la lista y después dicen yo el primero o no el primero. ¿Qué va a decir usted al camionero? Al camionero no se le puede. Ponga, ponga 20 millones más y usted tiene el primer fin. Así es, la administración está naciendo. Yo también, yo lo respeto. Yo también, no sé quién es. Yo tengo una reunión con Vera el día jueves a sola, con el que viene de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Al camionero le respeto, los trabajadores tienen que estar. Y aparte con una ponedita. Yo le voy a respetar eso a ellos. Si es lo que voy a hacer, respetar es lo de ella y luego la camionera. O sea, al camionero no les tocamos. Y Vera va a venir a hablar conmigo el día jueves. No, 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 el sistema no, 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 no lo negocio. Sí, sí, no, no, no me acorre el camionero al seco. Lo que veíamos era el audio que se viralizó por todas partes. Facebook, teléfonos, redes sociales, lo recibió todo el mundo. Por eso lo tratamos aquí. ¿Qué es lo que veíamos? Un audio transcripto, un audio transcripto en el que se lo escucha a Julio Ferreira y empieza a tirar datos, obviamente, de los cuales uno cuando lo desmenuza se da cuenta. Dice, el día de mañana, las listas. El cierre de listas fue el día 24 de abril. Sí. O sea que estamos hablando del 23 de abril. Después dice, a la lista de diputados las manejamos casas. Ella, en otro tramo, dice mi hija y yo. O sea que todavía Julio Ferreira estaba negociando con camioneros para casas. Cuando él todavía pertenecía a lo que era confiar. Y al día siguiente, el 24 de abril, en horas de la mañana, una fallida presentación de candidatos cuando ya a la mayoría de los medios nos habían comunicado que se presentaba, que el Partido Justicialista presentaba su lista de candidatos con Julio Ferreira. Y Adrián Mendieta, una presentación que con mucho ruido en los medios se termina concretando el día de la presentación de las listas unos minutos antes. Exactamente. Y que tampoco confirmó Julio Ferreira porque en ese momento entró y salió del PJ sin que lo viéramos los periodistas. Lo primero que hay que ver acá es un candidato a gobernador por la provincia de Jujuy. A él se le escucha perfectamente la voz. Todos conocemos su voz y porque lo hemos visto y lo hemos escuchado mil veces, está negociando con una mujer mayor y con un hombre más joven que dice a mí no me convence y la mujer que dice si Camioneros quiere un candidato en la lista de diputados que ponga 20 millones de pesos. Así se negocian los cargos aparentemente, ¿no es cierto? Poniendo plata, que obviamente no va a poner el delegado de Camioneros que finalmente está en la lista de acá de Jujuy, sino que en este caso hubo Moyano que le mandaría 20 millones de pesos para que su candidato que es secretario general del gremio acá en Jujuy esté dentro de una lista en este caso del Partido Justicialista. Lo primero eso. Lo segundo cuando dice Vera. ¿A quién se refiere con Vera? Al que nosotros conocemos que es amigo del Papa Francisco que tiene una determinada inclinación política y él dice yo me reúno con Vera. Con Gustavo Vera, ¿no? Con Gustavo Vera de Camioneros, hombre de confianza, de Moyano. Exactamente. Y por eso decía, si él quiere estar en la lista, la mujer dice que ponga 20 millones de pesos. Entonces nosotros acá vemos una práctica que tanto se ha criticado, que él mismo ha criticado, él se ha comprometido a combatir la corrupción, a no hacer lo que hacen la gente de la vieja política. ¿Qué es esto? Pagar por una candidatura. Nosotros en lo último que nos habíamos quedado era que era candidato con Casas. Después lo planta Casas y Casas no se entera hasta el final. Y hablando de Casas, enseguida, mientras charlamos vamos a poner de nuevo el video que se viralizó por redes. Pero hablando de Casas, Casas estuvo acá en contrapunto el pasado martes, en esta semana. Y cuando le preguntaron qué había pasado con Ferreira, esto decía Casas, el candidato a vicegobernador de Ferreira en Confiar. Tuve un compañero de fórmula, sí, sí lo tuve, ustedes lo han nombrado. Y hasta la noche antes que cerraron las listas recorrimos actos públicos, reuniones y todo andaba bien. Al día siguiente, 24 de abril, las radios comenzaron a llamarme por teléfono, preguntarme qué sabía. Y yo no sabía nada. Y me enteré por los medios de comunicación los pasos que había dado mi compañero de fórmula. Lo que mi compañero de fórmula hizo, bueno, no me lo hizo a mí. Lo habrá hecho a otras personas, a la sociedad jujeña quizás. Y lo valorará la sociedad jujeña en su momento. Bueno, bien claro dice, lo evaluará la sociedad jujeña. Decíamos, cuando lo deja plantado a Casas es como la novia que la dejan en el altar, ¿no es cierto? No se entera él hasta el último momento, hasta el otro día, 24 de abril, cuando a las 12 de la noche vencían las candidaturas. Y lo empiezan a llamar y a decirle, Ferreira arregló con el PJ anoche que él va a ser el candidato del PJ. No es capaz de... Él dice que sí lo llamó a Casas, que fue a su domicilio, todo. Cosas que el doctor Vicente Casas desmiente. Sí, después se tejieron miles de conjeturas en cuanto a lo que había generado esa separación, esa disolución. Algunos dijeron esa traición, la primera traición de Julio Ferreira. Un hombre que recién ingresaba a la política, sobre el que había muchísimas expectativas. La primera traición, dejarlo plantado a Casas y el reclamo. Este porque se produjo en horas nada más. Paralelamente se hacía una conferencia de prensa en el PJ, donde Julio Ferreira confirmaba que permanecía en la fórmula. Y por el otro lado, en otra sede, en la de confiar, hablaba Vicente Casas. Diciendo. Que es lo que había pasado, que se había quedado sin compañero. Sin compañero, busca otro compañero a último momento, que es el doctor Briones, que gentilmente lo acompaña en su fórmula. Sigue siendo candidato a gobernador, en este caso Vicente Casas. Pero que es lo importante de aquí. Que nosotros nos habíamos quedado en que solamente Ferreira había negociado la candidatura a diputada de su hija. Exacto. Nosotros dijimos, bueno, al final es lo mismo que siempre. O sea, lo mismo de decir, yo quiero tal cosa, quiero tal otra. Todos sabemos que en la política se negocian cosas. Ahora que se negocian cosas por plata, así tan claro como dame 20 millones y vas en primer lugar. Dame 10 millones y vas en segundo lugar. O tanto, esta situación así. A mí, o yo nunca lo había escuchado. Lo escuchamos, lo vamos escuchando, nos quedamos con el micrófono abierto y vamos desmenuzando lo que va diciendo en este audio. Lo podemos volver a ver, nos quedamos con los micrófonos abiertos y vamos viendo este audio escandaloso que se viralizó acá en Jujuy y que generó muchísimas reacciones por parte de la gente. Vamos a ver el diálogo de Julio Ferreira con dos personas de las cuales desconocemos de quiénes se tratan, porque en ningún momento hay nombres, y que se habría producido el 23. Dale, lo vamos viendo. El tema de cargo es un tema de discutirlo. Pero hay que no, hombre, no. No, hay que no descuera con ellos. No. Sí, sino con la... ¿Quién los maneja de camioneros? La primera parte ya le dice, escucha, papá. Yo estoy totalmente de acuerdo, sin conocer quién es esa persona. Me parece correcto que en el primer lugar está muy bien. ¿A quién responde? Al camionero. Sí. De atrás, por atrás, ¿quién puede estar acá? No sé. Pero por supuesto que estamos hablando de más de 25 millones. 25 millones para integrar la lista. Si va en primer término, no importa. Mientras qué, ponga la plata. Que textualmente después en la transcripción dice que ponga la guita. A ver. Lo que hay que hacer es ver cómo presentamos... Sin discutir nada más. El tema es discutir. El tema es discutir. Yo lo hablo con ellos, lo hablo con casa y hablo. Nadie me habla aquí. No. Entonces veo... Otra cosa. Con casas. Estamos hablando del 23 de abril. Mañana se presenta en la lista. El tema lo hablamos con casas. Dice, lo hablemos con ella, no sabemos quién es ella. Porque ellos presentan mañana en la lista y después dicen yo el primero o no el primero. ¿Pero qué va a decir usted a camioneros? Camioneros no se le puede. Ponga 20 millones más y usted tiene el primer cargo. Así es esto. Así es esto. Ponga los 20 millones y tiene el primer cargo. ¿Eh? Es lo que voy a hacer respetar es lo de ella y lo de la camioneros. O sea, a camioneros no les tocamos. Y Vera va a venir a hablar conmigo el día jueves. No, no, no. Es el sistema, no, no, no. El miércoles a la noche vencía la presentación de listas y la charla con Vera, con Gustavo Vera, se planteaba para el día jueves. 20 millones y entre 20 y 25 millones en el primer lugar para integrar la lista y en ese momento estábamos cerrando con casas. No, y además recordemos que después de que cierra la lista, al otro día, Julio Ferreira amenaza con renunciar a la candidatura cuando ve que su hija no estaba en el lugar expectante que ponía dentro del PJ, dentro de las posibilidades de entrar que él había solicitado. Cuando él se va a dormir, los compañeros le dicen, sí, sí, tu hija va a estar en el tercer lugar y después resulta que no estaba en el tercer lugar. Primero eso. En segundo lugar, cuando él habla de la vieja política, no nos tenemos que olvidar que él ha sido funcionario. Yo no creo en la ingenuidad de los funcionarios, ¿no? Yo, si he sido funcionario de varios gobiernos, he sido funcionario de los peronistas, de los radicales, conozco cómo se manejan, ¿no es cierto? No soy una persona nueva en la política, soy un funcionario, está bien, no pertenezco a ningún partido político y ahora, después de que renuncio, me instan a ser gobernador, porque eso fue lo que pasó con él, pero yo no soy ingenuo, yo sé cómo se manejan las entidades públicas donde he trabajado y cómo manejan los distintos partidos las entidades públicas donde he trabajado. Ahora, si Ferreira llega al gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Va a vender también los ministerios, las secretarías, las direcciones? O sea, ¿quién va a manejar eso? ¿Quién va a manejar ahora el dinero? Supongamos que Ferreira sea electo gobernador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? El que le pone 30 millones es el ministro de infraestructura, el que le ponga 25 millones será ministro de salud, el que le ponga 20 millones será ministro de educación. O sea, él habla de las viejas prácticas que él pone en práctica. La primera vieja práctica que quedó al desnudo era esto de Ferreira quiere la candidatura para la hija nomás y por eso se pelea el otro día del cierre de candidaturas con los pejotistas y les dice, me voy a ir, voy a renunciar hasta que no cambien la lista. Cuando la cambian y la corrigen, recién dice, me quedo. En este audio ya, me parece que sin conocimiento del doctor Casas, se oye una mujer mayor y se oye un hombre joven, que son los que están discutiendo cuánta plata van a pedir o qué le van a pedir. Le piden 20 millones al que va en primero y cuánta plata le piden al que va en segundo y en tercero y en cuarto lugar. Entonces, son las mismas prácticas de siempre que tienen que ver con el clientelismo, con el nepotismo, con poner a mis familiares adentro de las listas, con que el que me pone plata para la campaña, a ese le doy el lugar, aunque no sea una persona proba, aunque no sepa trabajar, aunque no esté capacitado para ocupar el cargo que yo le voy a ofrecer de concejal, de diputado. Y por eso digo, si es, supongamos que sea electo gobernador, ¿no es cierto? Supongamos que la gente de Jujuy diga, sí, la verdad que me convenció la propuesta de Ferreira, ¿qué va a hacer con los ministerios? ¿Los van a manejar desde el PJ o él los va a vender? ¿O él va a negociar con la gente del PJ? ¿Quién va a poner plata y va a ser ministro de cada cosa? O sea, nuevamente volvemos a lo que tanto se critica, ¿no? Y por ahí darle la razón a la izquierda con esto de los mismos, él tiene la misma práctica que los otros, por eso digo, no creo en la ingenuidad. Si hubiera sido un empleado común y corriente, él fue funcionario. Cuando uno es funcionario, recibe presiones, recibe amenazas a veces, conoce la práctica, si depende del ministro de gobierno, lo obligan a hacer cosas con las que tal vez no está de acuerdo, y él muchas veces lo ha dicho y tiene algunas expresiones que son consideradas como de otra clase, inclusive como de gente grande, ¿no es cierto? Y acordate, perdón, Sabrién, y acordate cuando todos pensábamos, cuando hubo mucho ruido en cuanto a la ubicación de los cargos dentro de la lista, todos decíamos, bueno, la hija de Julio Ferreira, Mariela Ferreira, puntualmente, pero no era el único. No era el único. Ahora, a través de este audio también se filtra que Julio Ferreira tenía otro candidato, que era el que ponía la plata, que era este de camioneros, que no respondía a una bandería política, sino que respondía a determinada cantidad de dinero. O sea, él iba con casas o iba con Ferreira, pero iba con Ferreira y ponía la plata para la campaña. Y otra cosa, Julio Ferreira dice, mi respeto para los compañeros camioneros, seguramente. Pero el respeto también para el resto de la gente. Porque Julio Ferreira debería rendir cuenta, debería explicar qué es lo que pasó en esta circunstancia. Y debería dar la cara. Y este hombre, esta persona que todos conocimos como la persona que se vendía políticamente, y que hacía mucho ruido diciendo que venía a dejar de lado las prácticas de la vieja política, terminó cayendo en su propia trama. Exactamente. Por eso decimos, no solo negoció la candidatura de su hija, que es lo que sabemos todos, sino que también aparentemente negoció todas las, no sabemos si negoció todas las otras candidaturas con el PJ. Ya nos queda la duda. Y si sale gobernador, posiblemente va a negociar todos los cargos importantes a través del dinero. Señor Ferreira, tiene que dar respuesta.